Retro Caribe Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby it's a party, put your drinks up Two shots to the heart now I'm fucked up So we'll do it your way Lo hago por ti because I'm faded Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Loco como pasa el tiempo Como un blow me gusta cuando quema lento Pero vamos a acelerar demasiado más Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más Solo quiero tequila en mi casa Perdamos el momento aquí sin nada Te lo juro que no tengo vergüenza Yo manejo hacia ti sin rueda Baby yo lo hago por ti Baby yo lo hago por ti Y sé que lo haces por mí Ese trago pa' mí Solo quiero sentirte Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Quemadita como arena en la playa Diablo, dame siete tragos de pecados y tus labios Coronado y quiero tu cuerpo como palacios En la isla retrocaribe Eso necesario Shout to the heart You're always too late Once I'm drunk in the dark Shout to the heart I'll tell you my peace So I never will fall Baby it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now I'm fucked up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded And I need you Lo hago por ti La culpa en tus labios Fue lo que sentí yo Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Siempre me amaste como me dejaste Desenfocado, desenfocado Pero cariño, entiendo por qué lo hiciste Hablo por amar y por recordarme